Música Música Van a hacer este especial De Fortnite Acá en el especial mis suscriptores Esta es mi cara Perdón si no miro mucho la cámara Es que no estoy acostumbrado Y bueno, espero que les siga gustando Mi video, voy a intentar hacer 2.0 y todo ese tipo de video Que es medio complicado Pero el problema es que tengo que empezar a ver Como se hace Y que me voy de vacaciones Y voy a tener que preparar videos Y no voy a hacer 25.000 videos en 2.0 Así que a partir del 20 Corto la cámara No lo puedo creer que me haya cortado Porque se me quedo con poca batería Y bueno, no me puedo despedir Así que gracias por todo Me despido Y esta es mi cara Y espero que sigan apoyando al canal Nos vemos Para el canal Yo les traigo un video diferente No es en partida live Ni nada Sino que es un tag Nunca había hecho un tag Y pensé y dije Bueno, vamos a hacerlo ¿Cómo se llama este tag? Se llama tag del code O sea, del call of beauty Son diferentes preguntas Que vos vas respondiendo Y bueno Bueno Hola amigos de YouTube Aquí de PipHD Como verán de fondo Esta partida es antigua Porque estoy con la M8 Y con mi cuenta anterior No tenía algún gameplay por ahí Entonces Dije Esta partida me parece que nunca la subí Me parece que nunca la subí Y porque tenía el comentario fallado Porque O sea No se escuchaba las voces De mis compañeros Nada más Se escuchaba por mis auriculares Y dije bueno La voy a dejar para alguna ocasión especial Y esta es Vamos a hacer el tag de YouTube Hola amigos de YouTube Aquí de PipHD En un nuevo video Y hoy vamos a abrir Suministros Ya tocaba Después de dos semanas Sin abrir nada Vamos a empezar Con un suministro raro Con los 200 puntos code Arre que no los tengo Vamos ¿Te acordás del campo de Mateo? Sí Ahí se escucha bien Se escucha distorsionado Tenemos un sí Dos sí más Y lo abro Otro sí Primero los del lote Es que no Prometí a los 26 likes El soborno Vamos a salir de eso Ahí ¡Oh! Tocó un arma nueva Tocó un arma nueva Tocó un arma nueva Sí Al fin Papá El DSR DBSR 50 Si Vamos El primer arma Mistros A ver que toca Lanzadora de cuchillos Ataque de oso Osito de peluche Nada Nada nuevo Nada nuevo Vamos a pasar A abrir esto Tenemos la muerte Camino Probar 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 Alucinación Y Resumido Nada nuevo Nada nuevo En PC PS4 Estoy jugando Ah Para mí no había La brulla Porfui La Peacekeeper Me toco la Peacekeeper No te puedo creer Faltando dos suministros No te puedo creer Me toco la Peacekeeper No, este directo se merece 40 likes Se merece 40 likes No lo puedo creer La mayoría de la gente Ya somos más Pack de 6 marcos Bueno, vamos a abrir un pack de 6 Vamos a abrir un pack de 6 Pipe, estoy en tu grupo Por lo que ve, calculo Tengo 15 subs de Wichy Bueno, 14 likes Vamos a abrir El suministro común Del pack de 6 Vamos a abrir el pack de 6 Abrir Suministros ahora Me tiene que tocar un arma Boludo Vamos a abrir otro Niño de la guerra Provocación del battery Bueno No me está tocando nada Camuflaje de intensidad Está bueno Pero no es un arma Vamos a abrir otro Ahí hay algo legendario Pero es un camuflaje No toca nada No toca nada Boludo Si, boludo Quiere que toque un arma Yo también quiero que toque un arma Pero no toca La pala ¿A dónde? No, te estás jodiendo Me estás jodiendo Si, si Me estás jodiendo Vamos a ver Por la duda Eh, me tocó la pala Es verdad Me tocó la pala No me di cuenta Es verdad Menos mal Te tocó la pala Es verdad ¿Me sirve eso? No Pero bueno Es un arma nueva Es un arma nueva Vamos a publicar Que me tocó la pala Me tocó Un arma Nueva Y la gente se mete Para ver que es Y es una pala Es una pala Es una pala De Isa García Martín Tonto malo de mierda Uy, está medio caliente Eh Vamos chaval Puto vamos chaval Bueno, 15 de live Vamos bien, eh Bueno, ya tengo Me tocó el excavador Esto no me tocó ahora Pero ya lo tengo Está bueno los punis Pero bueno Tenemos una pala El excavador Mirá lo que es Ah, ya tenía Sí, tengo Camuflaje este Me lo regalan Bueno ¿Te dan como un flag Con que no tengas el arma? Sí Pero igual Estos me los tengo que sacar Pero Para, ¿Quién me dijo? Frick ¿Cuándo me tocó el arma? ¿En los suministros comunes? O sea ¿Me tocó un arma En los suministros comunes? Porque no me di cuenta Te juro que está Abre más de 6 Isa García Eres un malo Un hater tenés ahí Sí, ya sé Vamos a hacer una cosa En los comunes dice Que te tomó ¿En los comunes? En el pack Tremendo Sí, soy re malo Para abrir un suministro Madre mía Pipe Mirko Un saludo Mirko 12 personas Dale, dale Dale, dale, dale Vamos a abrir Uno raro Uy Un dislike Uy Arma nueva Esa Sí, sí Un hacha ¿Viste? A los 20 likes Ahora los 20 likes Ahora Si llegamos De la 15 personas Sube Si llegamos Me tocó la pala Es impresionante Vamos a sacar esta clase Y vamos a ver Corta y quema El hacha Uesa Arma cuerpo Cuerpo a cuerpo Letala Dos manos Aniquila a los enemigos Rescata a tus compañeros Del peligro Con esta herramienta De confianza Después me voy a meter En partida privada Y voy a probar Estas dos armas Nuevas Así que No Sí Sí, porque son Cuerpo a cuerpo Matan de una Tienen poco alcance Pero 18 personas Estamos rompiendo Un récord de canal Impresionante Ya me tocó Esto Si llegamos a 25 25 likes Abro otro suministro raro Vamos a poner Ok, tocó Otro arma Yo como no uso el Twitter Vamos a poner Otro arma Tienen que hacerte un Twitter En directo Tengo un arma Tengo un Twitter Tengo un arma Está traumado Y sí, boludo ¿Cuándo vamos a jugar, Pipe? Y ese arma que parece una bolsa Son guantes De boxeo 22 likes 22 likes Llegamos a 25 Y abro otro suministro raro Que puede llegar a tocar algo bueno Vamos al mercado negro 22 likes No es una bolsa Es los guantes de boxeo Dos likes y soborno Uno Uno más Uno más Y llegamos a 50 50, eh Vamos a abrir el soborno Ahí, ahí, ahí No, es revija esta Ay, me dieron para Uy, puedo abrir un suministro 60 likes y dos suministros Puedo abrir dos suministros más A ver Ahora me toca un arma acá Ja ¿Qué va a tocar acá? Uno más Uy, hay algo épico Ah, no toca nada de épico Bueno, vamos a probar las armas que me tocaron La llave inglesa nunca me había tocado Así que Es bien, es bien Llave inglesa Vamos a probarla Y los guantes de boxeo también No tocaron en directo Pero nunca los probé No sabía ni que los tenía Y los guantes de boxeo también Colide Hold tight Hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move 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 So alive Make it last forever Make it last forever You, 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 you Can make me move Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move Can make me move You, 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 you make me love You make me love You, 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 you Acá en Argentina los turros son los que roban La mayoría Y bueno, acá tenemos MR6 ¿Por qué la MR6? Porque es semiautomática O sea, tiro por tiro Como te roban, ¿no? Después tenemos sombrero negro que sería como el detector de celulares Porque es lo que hacen robar es celulares Sanguinario Dame la billetera ¡Otra vez más! Tira el pato Pará, pará, pará Vení, vení con el sombrero negro Vení, vamos a localizar Vení, vení Vení, localicemos Te clagueriste, te estaba pidiendo ahora Y te maté Sí, sí, sí Y pegaché el estafador Te estaba pidiendo ahora ¡No! Hijo de puta Una baja, eh Pará, pará, eh Pará, último Pará, vamos a localizar a ver si tenés algo, eh No me mates, vení, vení Pará, vamos a hacer un bailecito ¡No! No, no, no Bueno, ahora Ahora vamos a hacer Un mini bailecito para terminar, eh Así, despeite, Campa Despeite, mira, despeite Un saludo para toda la gente Despeite, boludo, dale Espera, espera Espeite ¡No, no, no mames, gente! Quiero mostrarle mi festejo Dale, dale Es hacer el bailecito La final de todo A ver Dale, hacerme el bailecito Eso para ti, eh Para ti A ver A ver, hacerme el bailecito Nooo A ver Nooo Chau Nos vemos gente, espero que les haya gustado